¿Por qué tienes que ser tú siempre la de la culpa? La que cargue de golpes el cuerpo viviendo oculta La que moja un rincón de su casa llorando a oscuras, llorando a oscuras La que pasa las noches en velas sintiéndose mal Porque obligan a hacer el amor y aguantarlo todo La que calla por amor a sus hijos sin decir la verdad La que siempre le ofrecen el cielo y le dan el infierno La que solo amenazan diciendo si hablas será tu final Pero debes tener confianza y valor en ti misma Y no dejes que el miedo te invada Y el mundo te sonreirá y tú sonreirás con él Un ave te cantará y tú cantarás también La luna te alumbrará, el camino tú seguirás Y sin detenerte serás feliz La que mira el pasar de los días sintiéndose sola Y encuentra vacía su vida No sabe hacia dónde va La que necesita el abrazo y una voz amiga Que le diga vale la pena luchar por vivir Pero debes tener confianza y valor en ti misma Y no dejes que el miedo te invada y se apodere de ti Y el mundo te sonreirá y tú sonreirás con él Un ave te cantará y tú cantarás también La luna te alumbrará, el camino tú seguirás Y sin detenerte serás feliz Y el mundo te sonreirá y tú sonreirás con él Un ave te cantará y tú cantarás también La luna te alumbrará, el camino tú seguirás Y sin detenerte serás feliz Y sin detenerte serás feliz Y sin detenerte serás feliz Y sin detenerte serás feliz